Música Muy buenas tardes queridos televidentes de nuestro programa NBC Hoy en Cuerpo y Mente Saludable vamos a hablar sobre la calistenia o el calentamiento al realizar una actividad física o la prevención que debemos tener al realizar algún ejercicio Música Al iniciar la actividad física, cualquier actividad, un deporte, el atletismo, el fútbol o en ese contexto como es el gimnasio, realizamos un movimiento articular tanto en la parte inferior como superior del cuerpo Música Ya de haber realizado el movimiento articular vamos entonces a iniciar pues nuestra rutina en el día que nos corresponde, es decir vamos a trabajar la espalda, el pecho, el bíceps o el tríceps o el tríceps o el tríceps inferior del cuerpo Música Música Y ya para terminar nuestra actividad física o práctica deportiva debemos realizar un previo estiramiento Música 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 Queridos inteligentes esa fue nuestra rutina hoy de nuestro programa Cuerpo y Mente Saludable Los esperamos para la próxima semana con algunos tips de vida fitness o vida saludable Música